La formación de Chile Bien, ya estamos viendo la formación de Chile con Alemania Están los titulares, obviamente, como siempre, Alexis Sánchez, Arturo Vidal Vamos con todo, nosotros vamos a botar la carita Vamos a terminar de armar algunas cosas Y como buenos chilenos, a última hora Así que vamos con todo ¡Vamos! ¡Ah, ojo! La Naceli tiene el camino ¡Vivo! ¿Ven que pesca que hayas tocado junto a las elecciones primarias de ISEKA? Yo creo que está preparado Los del CERN, como todos los del gobierno y todo el asunto, nunca han cachado nada No, hay una cosa ilegal que tiene que ser junto a la fecha y después ir hasta la visita Y no se sacó en toda la copa la camisa Joachim es como Joachim, pero en alemán Mira, se va a equivocar, se va a equivocar ¡Vamos! ¡Oh! Por ahí va, por ahí va, tranquilo, eso es ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué hermoso el alemán ese hoy! ¿Cuál? El segundo interés ¡Oh, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Colpe! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Estas son las peligrosas, mira Vamos, bien, 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 bien Estas son las que yo tengo cuidado ¡Sáquenla por ahí! ¡No! 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 Mira esto, Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Bien! Ah no, pero por qué! Pero pero como un pase al medio, si están todos armados ahí! ¡Mateenla! Ay no, si los huevos son más altos que ellos! ¿Cómo no van a entender la? Todo el partido está intentando la misma jugar! Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ale, AXI! ¡Dale! ¡Mafala! ¡Mafala! ¡Mira! ¡Mira! No, por el día! No, ven! ¡Ves una mierda! ¡Pon la ***! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero ahora va a salir, va a salir! ¡Ay, no! Cuidado, cuidado! ¡Así, no! ¡Jueverla! ¿Por qué?! ¡Ahí! Otra, eso... ¡Alexis Sánchez! ¡Ya! ¡No! ¡Pero vamos! ¡Pero cómo! ¡Norque! ¡Norque! ¡Esta es la última! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Una es la última! ¡Por favor! ¡Junchale! Un robo a la mierda, un robo Ya, mi amor Un lugar tan maldito Un saludo a toda la gente que nos ve, que ve todos los videos de Linares Que se emocionó también, igual que nosotros Y que esperaba ver un Chile campeón Pero sin embargo no se pudo Y como dice Mariela, como dicen los chiquillos Vamos a tener alguna rebaixa No quiero ver la premiación de estos cu**os Ya, chao Chao a todos los amigos Gracias por haber estado con nosotros Y nos vemos en un próximo video PC Wow, todo en accesorios de telefonía y computación Maipu 660 Y Chacabuco 434 ¡Chacabuco 4!